Música Soy parte de un grupo de personas con discapacidad que pertenecemos al servicio de facilitadores judiciales. Esta iniciativa la iniciamos en el año 2014 en el departamento de Masaya con 60 facilitadores judiciales. Actualmente se ha extendido a Managua. Habemos 50 facilitadores judiciales. En occidente también hay cierta cantidad y en la zona del centro y norte del país. Las personas con discapacidad jugamos un rol trascendental en esto. El desempeño ha sido muy bueno porque estamos para servirle a la comunidad el servicio de facilitadores y resolver los problemas vecinales. Ya pertenecía a la Asociación Nicaragüense de Discapacidad Física Severa, ANDI. Yo soy la secretaria de ANDI, ¿verdad? Y ya tengo tiempo de ser primero miembro, después secretaria de la Junta Directiva directamente. Música 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 ¡Gracias!